Para generar confianza entre la población de la región de Tierra Caliente, el jueves 28 de abril, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Comisario General, Antonio Bernal Bustamante, encabezó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en la Tenencia de Zenobio Moreno, el evento Un Día con tu Policía, donde se convivió con más de 900 niños y sus padres, payasos, juegos de la oca, lotería, una ciudad vial, servicios de salud, peluquería, atención psicológica, orientación de tránsito y movilidad. Con todas estas actividades, elementos de la Policía Michoacán interactuaron con habitantes de esta comunidad del municipio de Apatzingán. En el evento en el que también estuvieron presentes el Subsecretario de Seguridad Pública, el Maestro Carlos Gómez Arrieta, el Subsecretario de Reinserción Social, Jorge Alejandro Montiel, el Jefe de la Tenencia de Zenobio Moreno, Esteban Nava, el Mayor del Ejército, Agustín Rodríguez, entre otras autoridades. También se entregaron despensas, aguinaldos, balones de fútbol y pelotas a niños con el mejor promedio de la escuela primaria José María Morelos y Pavón. Durante su discurso, el Secretario de Seguridad Pública conminó a los menores y a la población en general de esta región a tener mayor confianza en las corporaciones policiales, que siempre estarán comprometidas, dijo, por velar por su seguridad. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicaron vacunas a los niños, que también interactuaron con los policías en recorridos a bordo de patrullas y cuatrimotos. Además, se rifaron 15 bicicletas en un evento que estuvo amenizado con bailes folclóricos, música, la música corrió a cargo de la banda de la Secretaría de Seguridad Pública. Un buen evento para poco a poco ir recuperando esa cercanía que tiene que existir entre los cuerpos de seguridad y la población.